Ok, ya hemos aplicado esta parte y parece que vamos a tomar el camino más seguro para evitar que nos quede muy arrugado o que forme tensión aunque yo sé que no va a pasar, sé que vamos a encontrar la forma de cómo aplicarlo bien como pueden ver aquí hay unas partes que cortaron el transfer para que no de nuevo soltó ya bastante tensión al hacerlo de esta forma y cuando te encuentres con estos retos así es como lo puedes tú solucionar ¿Qué tal amigos de Sticker Aficionado? ¿Cómo se encuentran hoy? En esta ocasión estaremos rotulando esta troca y como pueden ver es de dos colores va a haber varios retos en esta parte especial así es que asegúrate de ver el vídeo de principio a fin y también quiero agradecerles muchísimo a los nuevos integrantes de los miembros VIP por hacer esto posible, por el apoyo que nos están brindando muchísimas gracias y también asegúrense de conseguir sus materiales en la descripción del vídeo así es que hay que empezar con el proyecto lo primero que vamos a hacer recuerden siempre es limpiar nuestra superficie con RapidTag para asegurarnos de tener mejor resultado ¿ok? ok van a empezar con esta parte de arriba como pueden ver ahí falta un cacho de se podría decir no hay nada ahí por eso es que lo van a hacer de esta forma como pueden observar lo van a cortar de esta forma y como pueden ver también el uso de los imanes aquí para sostener esa pequeña parte y vamos a dividirlo en varias secciones también de este lado para que se haga más fácil la instalación vamos a empezar con esa primera parte y ahorita de nuevo está haciendo bastante viento vamos a hacer la instalación en seco debido a que está fresco no está así frío pero sí está algo fresco el clima ok ya acabaron de hacer la primera parte ahora vamos a seguir con este segundo lo que es esta segunda sección de el sticker y así facilitamos mucho la instalación y ya vamos a estar removiendo el transfer de nuevo háganlo con cuidado al remover el AT75 ¿ok? y bueno amigos dejen interrumpo rápido este vídeo nada más para informarles que ustedes pueden obtener todos sus materiales en nuestro sitio web que es www.stickeraficionados.com ahí podrás obtener todos los materiales que mires en este vídeo desde vinilos, transfer, herramientas y hasta máquinas plotter pero bueno continuamos con el vídeo vamos a repetir aquí con el teléfono lo mismo vamos a cortarlo en diferentes secciones al menos ahora ya el viento parece que se detuvo un poquito ojalá y así se mantenga de nuevo estamos haciendo la aplicación en seco al final si quedan unas burbujas se las sacaremos aquí ya esta parte ya fue aplicada y utilizamos la misma cinta para aquel lado por eso es que lo estamos también haciendo en secciones y aquí el uso de los imanes son muy la verdad muy recomendables que los consigas si aún no lo has hecho ¿ok? ahorita lo que nos está pasando con este tipo de transfer que con esta lámina por cierta razón como que se quieren despegar las letras bueno más bien cuando la remueves lo que es el transfer ahora vamos a aplicar esta pequeña como efecto de pasto en la parte de aquí abajo de la puerta vamos aquí a tomar bueno aquí no se va a tomar medidas pero más bien alinearse pues de abajo pero así es como más o menos se va a mirar el efecto aquí lo que se va a hacer como pueden ver entre las puertas se va a tener que cortar nuestro vinil y ahorita les voy a enseñar como lo vamos a hacer ok aquí lo que va a hacer es que vamos a ya entre los tres aplicarlo para más seguro podríamos haberlo cortado aquí pero va a ser a lo mejor un poco arriesgado el cortarlo ahorita sin haberlo aplicado todavía vamos a hacerlo así de esta forma de nuevo lo van a hacer en seco aquí vamos a empezar a hacerlo bajarlo al mismo tiempo más o menos es muy importante irlo aplicando así más o menos al mismo asegurarnos que quede bien aplicado y ahora vamos a cortar aquí entre medio antes de remover nuestro transfer ok ahorita lo que está haciendo Luis lo está marcando y vamos a tratar de cortarlo lo más que se puede en medio para que así tengamos suficiente vinil para meterlo en las puertas ok con cuidado a remover el transfer porque recuerden que ahí cortamos y como ven lo están haciendo en contra del corte así para que no se nos despegue el vinil porque esa parte está volando ok aquí es donde les decía vamos vamos a meter el vinil y vamos a hacer lo mismo del otro lado también así podrás evitar que el agua se le meta al vinil y que se nos despegue ahí tiene la goma pero como podemos meterlo así como lo está haciendo Luis así es como debe de quedar el corte ahora vamos a sacarle las burbujas que le hayan quedado ok ya vamos a empezar a instalar los servicios y déjame les explico algo porque usamos una cinta otra vez así a veces las utilizamos aquí arriba entonces no en realidad esto no le ayudan mucho se podría decir más bien podemos pegar solamente en las orillas pero queremos tener trozos grandes para poder instalarlos aquí como miraron en la parte de abajo que utilizamos a trozos grandes entonces por eso es que nos gusta usar cachos así enteros también vamos a estar utilizando esta herramienta favorita lo que es el cutting knife para cortar el papel seguimos con la instalación lo que es todo en seco ahí pueden ver ese es el único se podría decir negativo de lo que es el AT75 el cual también el adhesivo es algo fuerte entonces a veces tiende a cortar lo que es el papel lo lo se lo trae consigo y así es como se va a usar así mero ya aplicamos la parte de abajo ahora vamos a empezar a aplicar la parte que sigue de arriba ya ahora no nos tenemos que preocupar ya que nuestra parte de abajo está en la superficie aplicada y ya no se nos puede caer el sticker y ya acabamos de aplicar estos servicios este es otro tipo de proceso método que se puede aplicar el vinil como pueden ver aquí tiene lo que es como salpicadera o no sé qué es esa parte pero está muy pronunciada y aquí puede tomar tensión pero ahorita vamos a averiguar así es como lo vamos a hacer vamos a ir empezando del medio hacia la derecha bueno más bien al final terminaron cambiando vamos a empezar con esta área de acá de este lado y así vamos a ir aventando poco a poco la atención hacia el lado ya se puede mirar que va a formar tensión pero ahorita vamos a ver cómo nos va del otro lado porque ya hemos aplicado esta parte y parece que vamos a tomar el camino más seguro para evitar que nos quede muy arrugado o que forme tensión aunque yo sé que no va a pasarse que vamos a encontrar la forma de cómo aplicarlo bien pero son retos que se encontrará uno en este negocio ok ya vamos a empezar a aplicar esta parte y por esto es una de las razones que queremos asegurarnos que el cliente siempre traiga lo que es su auto con nosotros ya que tenemos el equipo en caso de que sea necesario imprimir otra vez a cortar la imagen de nuevo ok ya vamos a empezar a aplicar la parte esta y ahorita vamos a decirles cómo va a salir todo esto de nuevo ya sabemos que va a empezar a formar un poco de tensión pero esto es lo padre de este negocio que siempre vamos a encontrar retos y tenemos que solucionarlos al final ese es el trabajo de nosotros de solucionar retos hasta ahorita ya vamos a tal vez como a dos tercios de la imagen y hasta ahorita va bien todo vamos a tener que tal vez cortar entre lo que es en el transfer para así soltar un poco de tensión esa es una de las cosas que uno también puede hacer ya que no es completamente una imagen sólida tiene esos espacios pueden ver aquí hay unas partes que cortaron el transfer para que no de nuevo soltó ya bastante tensión al hacerlo de esta forma y cuando te encuentras con estos retos así es como lo puedes tú solucionar amigos como pueden ver ya hemos llegado al final del proyecto salió muy bien hubo retos pero todos los superamos como siempre bueno louis lo superó porque debo decir que él y nacho hicieron la instalación yo estuve grabando bueno muchísimas gracias amigos nos mira para el próximo vídeo de nuevo gracias por todo su apoyo y recuerden de conseguir sus materiales en la descripción del vídeo y sobre todo suscribirse y darnos likes ok para próximas y hasta luego